En otra round de isos a pensar que te pido de siquiera de una vida noticiosa Se hizo una novia de cartón ¿Qué? Es super fan de un personaje de anime ¿Qué tiene de raro? Emotion Shot ¿Qué onda pa? Che, se te está por escapar una idea Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey ¿Qué mamón? Yo, mi primer día como abogado Yo no he tocado ninguna arma en mi vida Ah, no, ¿y este pistolón? Bueno, no, 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 no Su señoría, este hombre es culpable Culpable, culpable Pacha, me gusta como ustedes cortan acá Yo voy a seguir viniendo, es un buen estilo Claro, papi, es que tú sabes que cada quien tiene su estilo Y su toque ¡Ah, carajo! Pacha, me gusta como... También le tengo que declarar al SAT El haberte conocido Porque lo pagué muy caro, banda Me vi todos rápidos y furiosos Y nunca salió Coleto, ¿qué haces aquí? No tiene lógica que estés aquí Te traje familia ¡Qué mamá! Un australiano encontró una araña gigante en su casa Y estos fueron los comentarios ¡Ay, no mames! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, le echas ray Y te pregunta ¿Qué perfume es esto? Le tiras un libro Y te lo resumen ¡No mames! Grito Y me dice que me callen Fumigas la casa Y te dice que está bueno el sauna ¡No mames! Pago con un billete grande A la cajera ¿No tiene algo más pequeño? ¡Yo! O sea, sí me gustan los chicos reservados Pero no tendrías que reservarte Que tenía flaca ¡No! ¡Se me chispo, tío! Primer día como doctor Paciente Doctor, ¿tendré cura? Yo, por supuesto Cura, misa y funeral Hoy, evasor de tareas Mañana de impuestos ¡No, no, no! Lo sabía El rey del pop Aún vive Es el Jeje Yo después de embarazar Una brasileña Y que el humo salga A color rosado Se dañó la venta Al Real Madrid Por 400 millones de euros Pop, le presentas una amiga A tu pana Cajol Si tira al centro Es gol de Mudrik ¡Ah, no te puedo! ¡No! ¡No, no, no, no! Estoy en la edad Más cogible Y solo me cogen La desgracia ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero qué imbécil De guardra Ah, caray En otra round, dice Aguanta ¿Y quién es ella? Imposible ¿Pero en qué momento? Aguanta Imposible por dos Sabe que le está faltando el respeto a mi No mames ¿Y quién es ella? Imposible por tres Bueno, mejor vamos a las noticias Anciana usa granada como martillo Durante 20 años en China No mames Y en otras noticias random Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticia al mundo No mames ¿Y ella? Me disculpo, se me olvidó presentar a mi sugar Imposible por cuatro Oh my god Uy, banda Pasa para acá Dinero para el Free Fire Mientras tanto En el Tok Tok Imagínate que estamos en mayo del 2024 Y todavía hay gente Que no tiene Tik Tok En modo oscuro Lo yo puff El oscuro aquí Es Oh my god Oh my god Mata, mata, mata Pasa Mata, 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 mata Mata ¿Por qué las mujeres mienten? Hola Oh my god Oh my god Mientras tanto En el Whatsapp Sofi Ay, 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 ay Hoy ha revivido el romance Mira bebé Me tatué tu nombre Para demostrarte que mi amor por ti No tiene límites Ay, ay, ay Ay, Alejandro No sé qué vas a hacer con ese tatuaje Porque ya volví con mi ex marido Lo siento Te debo bloquear No Yo Bonita camioneta jefe Mi jefe Si te esfuerzas Trabaja más Y haces horas extra Me voy a comprar Una mejor Imbécil Te crees muy gracioso No, chavales No se puede avanzar el directo Tío Yo también quiero avanzar mi vida Darle a velocidad por dos Instagram de las minitas de atrás Si no Os va El ladrón viendo Como los vecinos Sacaron unos clavos Y una cruz de madera Si te metes con la manada La manada Te la No, no, no No, no Aquí comienza la fila Como cuando te apellidas Escobar Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por venirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso A los partners del canal Moisés Cosme David Vázquez Alejandro Jumita Y Query Escalante Tomás Danre Luis Fox Con ellos pusieron a prueba la frase Si la vida te da hombres Juega con ellos Ganador de mil batallas ¡No, no! ¡No! ¡No!